Promociones y representaciones artísticas, a turno duro ¿De qué sirvió que yo me convirtiera en un escado para complacerte? Si en realidad tú no eras una reina para merecerme ¿De qué sirvió que te diera mi vida cada minuto convertirte en quererte? Si con engaños y tantas mentiras me condenas a la muerte Pero a pesar de todo, yo te deseo suerte ¡Qué hermoso sería que me besaras con amor! Que me abrazara con la fuerza Del amor de tu corazón ¡Qué hermoso sería ser el dueño de tus sueños! Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y bien te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Que los ojos negros nunca engañan Y que crees y que dicen que andeada Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y que me dieran su propiedad De verdad Cada día yo pasando estoy sufriendo Y se pienso en un nariz de tu broma Quédate siempre a mi lado por favor mi amor Cada noche le pido y le agradezco a Dios Que te cuide y te debo tanto Porque haberte conocido ha sido lo mejor que me pasó Solo cuento el tiempo para volverte a ver Para arrasarte y besarte una y otra vez Cada momento te pienso y te llevo Tan adentro de mi lado izquierdo De mi pecho Llegaron los años, yo se hizo ejemplo Ahora tengo un sueño que debo cumplir Estoy preparado, ya se llegó el tiempo En un vengador me voy a convertir Yo sé de venganza, regreso a mi casa A pagar la deuda, no hay que venir Aquel asesino convirtió en casino Ese cacarito le supo invertir Después de quince años las mesas de juego Toditas en llamas tuve que cubrir El gerente adentro pagando ese precio Lo que por mi manita y mi padre Tuve que cumplir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!